Hola a todos los viñedictos. Hoy os quería enseñar cómo se hace el control y el seguimiento de la obesia botrana, la polilla de tracimo. Aunque en algún artículo ya os he indicado cuál es la estrategia para hacer tratamientos efectivos, ahora os voy a enseñar cómo se hace el seguimiento de esta plaga. Es una plaga que afecta al racimo de la uva, que va a comer, va a tener de 3 a 4 generaciones al año, comerá la flor, ahora es un momento de la segunda generación que comerá ya granos, y en la siguiente generación, que es la más dañina, pues come ya el fruto maduro. Entonces provoca no solo un daño físico, sino la posible entrada de podredumbres. El control se hace con trampas de este estilo, que son trampas delta, bastante sencillas, que no es otra cosa que una estructura de plástico que se cuelga sobre el alambre. Es interesante ponerlo siempre a la altura de la uva, pues que es la zona donde se va a mover donde se va a mover la plaga. Dentro de la trampa se coloca una base una base engomada que tiene pegamento. Es una cola entomológica que no acepta que no repele, digamos el aroma, no repele los insectos. Y ahí hay una cápsula que está, digamos está impregnada de la de la ceromona de la obesidad, de la hembra. Entonces esto, ¿qué hace? Pues nos atrae a los machos. Los machos vuelan por la noche y son atraídos pensando que aquí hay una hembra. Entran en la cajita, empiezan a dar vueltas hasta que se quedan pegados. Si os fijáis aquí hay uno un poco estropeado. Allí tenemos otro individuo de la obesidad y ahí tenemos otro. ¿Cómo haríamos los seguimientos? Pues vendríamos todas las semanas y contaríamos los individuos que hay. Los quitaría de la trampa y volvería. La semana siguiente lo seguiría contando, ¿no? Entonces iría contabilizando las capturas diarias contando los que cojo y desde los días que cojo. O sea, si he cogido siete en siete días pues una captura diaria, ¿no? Cuando me voy acercando cuando la población va subiendo y las capturas van subiendo es interesante que vaya haciendo las recogidas cada menos tiempo cada dos días incluso cada día para detectar precisamente el momento del máximo vuelo porque muchos tratamientos pues irán enfocados a tratar máximo vuelo o justo después del máximo vuelo, ¿no? El máximo vuelo nos indicará que estamos cercanos a la puesta. Entonces deberemos validar que tenemos presencia de polilla no solo por las trampas sino viendo a lo largo del racimo ya os pondré alguna foto los huevos de las puestas de las hembras, ¿no? Entonces voy viendo que hay puestas la trampa digamos me ayuda a poder acertar con el tiro, ¿no? Es decir pues ahora sé que estoy en el máximo que es probable que empiece a tener puestas y el tratamiento lo posicionaríamos depende del producto, ¿eh? Pero digamos los más utilizados pues en el momento de eclosión de los huevos Entonces digamos que la trampa nos ayuda a hacer un control que luego lo tenemos que validar con seguimientos en campo Bueno, pues esto era lo que os quería enseñar acerca de del seguimiento que hacemos de esta plaga tan importante en el viñedo español como es lo besía botrana la polilla del racimo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!